y blizzard hizo un buen cambio porque druidas siempre incluía esta carta no importa la de que fuera así que esta carta creo que ya no va a ser usada si lo comparamos por ejemplo con azur drake por ejemplo vamos a darle aquí azur drake hace exactamente lo mismo que lo que va a ser engine of lore excepto que tiene que cuesta dos manas menos tiene spell power y nada más tiene uno de sangre y uno de ataque menos si lo comparan creo que se darán cuenta por qué druida pierde una muy buena carta según yo como lo veo engine of lore ya no va a ser utilizado creo que ya va a ser completamente borrado de todas las decks de druida me parece un buen nerf de hecho creo que acertó blizzard ahí en ese nerf estoy seguro que llegando a la nueva expansión druida va a ser puro ramp así de fácil y hablando de puro ramp tenemos el cambio a force of nature por ejemplo force of nature también creo que es un buen cambio no estoy seguro si hubiera sido mejor darle nerf a savage roar por ejemplo pero force of nature bueno queda como una buena carta es algo decente son seis son seis de stats en total si lo comparamos por ejemplo con la nueva carta que va a salir con healbot corrupted healbot también es seis de stats y es una sola carta de hecho creo que esta carta va a ser jugada creo que esta carta es suficientemente buena no es tan buena obviamente como como la versión este que está ahorita pero me parece una buena carta todavía así que yo creo que va a ser incluida en decks agresivos en decks de tokens etc este nerf no me convence este nerf no me convence para nada keeper of the grove si están pensando que keeper of the grove lo jugaban por sus stats están equivocados 2 4x4 es muy malos stats en general pero lo juegas esta carta porque o da 2 de daño o tira un silencio lo cual es muy bueno así que creo que esta carta va a seguir siendo usada honestamente no le veo no veo motivo porque no la puedan quitar de todas las decks si la comparamos por ejemplo vamos a ver aquí no me acuerdo como se llama si la comparamos con spellbreaker es lo mismo casi casi excepto que te da te da la opción de tirar 2 de daño y a cambio quitas 2 de ataque y 2 de sangre pero es eso suficiente o sea es eso relativamente importante yo digo que no porque cuando cuando juegas esto en curva tienes que tomar en cuenta que ya tu oponente va a tener 4 o 5 de mana con 4 o 5 de mana un minion o un espíritu de 3 de sangre o de 2 de sangre es prácticamente lo mismo van a poderse librar de ellos con un arma frostbolt combinaciones con akona y combinaciones con flame waker combinaciones con bueno ustedes saben hellfire lo que ustedes digan así que no le veo no le veo el asunto aquí yo creo que esa carta va a seguir siendo usada en druida ya veremos este es el nerf que menos me gusta no le veo el caso no le veo el sentido a esto pero ya veremos ok I don't be cow me cuesta trabajo me cuesta trabajo aquí este saber si exactamente exactamente como va a impactar esto a los dex agresivos sube uno de mana pero es eso suficiente es eso de veras un tempo este como digo un nerf al tempo de los dex agresivos tan fuerte que lo considerarías no jugar iron be cow yo digo que no yo digo que no cuando tu juegas agro lo que quieres tu es aparte de tirar todos tus servicios lo mas rapido posible quieres tambien tener silencios baratos 3 de mana sigue siendo barato desde mi punto de vista 3 de mana subirlo a 2 de mana no es tan grave honestamente yo creo que facehunter lo va a seguir utilizando esta carta yo creo que agro agro este paladin lo va a seguir utilizando no lo veo porque no me parece también digo es tengo que decir que es un poco es un poco difícil de leer este nerf es el único nerf aquí que no estoy seguro si va a ser bueno o malo si va a tener un impacto tengo que pensarlo unos 2 o 3 días así detenidamente para saber exactamente si esto va a impactar a los dex agresivos mi primera impresión es que no mi primera impresión es que tanto dex agresivos como handlock va a utilizar todavía iron be cow pero tengo que pensarlo un poquito más tengo que pensarlo un poquito más tengo que tengo que ver las posibilidades tengo que ver los matchups tengo que ver este pensar todas las combinaciones que pueden pasar de aquí en adelante así que lo dejamos en pendiente esto creo que lo dejamos en nuestro seguro este nerf big infanter wow de 3 a 5 ok si comparamos a big infanter la nueva versión con assassinate por ejemplo vamos a ver si lo comparamos con assassinate es el mismo efecto casi casi excepto que assassinate assassin plate donde esta assassinate 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 no te da un esbirro de 4 o 2 pero a cambio assassinate puede matar cualquier esbirro que sea de 7 para abajo de ataque mismo caso con mulch por ejemplo también te da esa flexibilidad flexibilidad con con ese tipo de removal por lo tanto vamos a ver ¿es eso suficiente para que big infanter ya no sea utilizado? yo diría que si yo diría que si yo creo que big infanter ya no va a ser utilizado en esta meta yo creo que subirlo 2 semanas fue exactamente lo que necesitaba esta carta para que saliera del meta porque hay que recordar que clases tienen buenos este tienen buenos removal pero que simple y sencillamente no son utilizados porque big infanter es es mucho mejor pero ya que cuesta 5 mana y que aparte de que cuesta 5 mana no vas a poder matar a esbirros que tengan 6 6 de ataque o menos yo creo que vamos a empezar a ver más más de estos removals más mulch más assassinate shadow wardiat obviamente con priest vamos a utilizar paladins control si es que van a existir van a utilizar este aldolpice keepers magos polymorph obviamente aunque magos y y paladins no utilizan big infanter ya casi casi warlock es la única clase que creo que si va a seguir utilizando big infanter porque warlock tiene tiene siphon sol pero cuesta más mana y es menos flexible así que yo creo que reino warlock por ejemplo si va a seguir utilizando big game hunter digo pueden que puede que no lo utilicen pero yo si yo si veo que big game hunter todavía puede tener espacio en reino warlock o en harlock quizás quizás pero ya veremos así que en general me parece que este es un buen erf me parece que me parece que blizzard acertó aquí estoy feliz con este nerf hunter's mark esto no lo vi venir de 0 a 1 honestamente no veo por qué hunter es una clase muy débil en construct ahorita es cierto que es cierto que que ya que llegue la nueva llegue standard puede que una nueva versión de hunter llegue que sea control pero de veras hunter's mark es tan poderoso yo digo que no yo digo que no yo digo que esta carta por por ser urbana está bien porque aparte de utilizar aparte de utilizar esta carta necesitas una carta adicional para para remover un esbirrio esta carta por si sola no remueve nada así que se me hace un cambio muy sorpresivo esto afectará mucho control hunter digo de 0 a 1 mana no es tan no es tan drástico pero no lo entiendo honestamente sigo sin entender por qué este cambio bueno aún así no creo que impacte mucho así que voy a darle el beneficio de la duda blizzard para 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 ver si este cambio es aceptable blade fury what the fuck wow adiós blade fury esta carta es basura ahora 2 a 4 ya no puedo utilizarlo y esta carta ya no puedes hacerla utilizarla para daño directo a la cara de tu enemigo uff yo soy de los que decía que blade fury si necesitaba un poquito de nerf pero yo creo que subir la 3 mana era lo único que necesitaba quizá 4 de mana pero 4 se me decía muy drástico así demasiado drástico pero el hecho de que aparte de eso ya no puedes utilizar tu arma para dar daño directo a tu oponente uff eso duele no juego rogue nunca juego rogue yo y eso duele bastante creo que no se merecía rogue este nerf yo creo que se sobrepasó blizzard aquí obviamente esta carta es basura ya vamos a ver que vamos a ver como como afecta esto a los rogues la siguiente expansión pero de entrada creo que rogue va a perder mucho su potencial de combo si lo piensan si dan hero power y utilizan esta carta logran exactamente el mismo efecto que esta carta ese nerf es increíble ya que entre mal lo piensas ese nerf es no lo entiendo la verdad no lo entienden la idea la idea de los nerfs es hacer que dejen de jugar esas cartas yo yo estoy de acuerdo con eso pero yo creo que blade 40 no se merecía un nerf yo creo que blade 40 es una es una carta que necesitan los los rogues porque rogue este sufre mucho contra decks de agro así que quitarles esa carta y el hecho de que estén perdiendo slush belcher es el hecho de que vayan a perder healbot el hecho de que vayan a perder cartas defensivas los pone muy vulnerables así que no sé la verdad ya veremos vamos a ver que cartas le dan a rogue pero hasta el momento no me gusta ese cambio y hablando de cambios que no me gustan este cambio es inútil nice level reduce su ataque a 2 de 3 a 2 este cambio no es suficiente este nerf este nerf no es suficiente a lo mucho tendrían que reducir esta carta a 1 o 2 o quitarle el efecto de summon minions o sea que el efecto de esta carta solo sirviera cuando tu juegas una carta no cuando le das summon a esbirrios así que este nerf es irrelevante y no entiendo blizzard porque hizo esto honestamente creo que este nerf no es suficiente para que dex de agros dejen de utilizar esta carta es cierto que ya no va a haber cartas como implosion la siguiente expansión es cierto que también ya no va a haber cartas como monster for battle la siguiente expansión son cartas que tienen mucha sinergia con esa carta pero aún así esa carta es muy buena pasó de ser la mejor carta de 2 mana a una carta una de las mejores cartas de 2 mana de yo diría que esa carta es 10 de 10 o sea una carta perfecta de eso pasó a ser una carta de 9 a 10 o sea no creo que fuera no creo que ese nerf sea demasiado fuerte para para que dejen de jugar esta carta el problema con esta carta también es que honestamente le quita seriedad a Hearthstone esta carta cartas como implosion cartas como esta carta cartas como como este tipo de cartas que definen muchos muchos juegos a través de Lara Jean le quita mucha seriedad a este juego y honestamente yo pensé que después de que de que de que pasó Goblins vs. Gnomes o sea de que pasó esa expansión yo pensé que Blizzard hubiera ya había aprendido la lección de que tanto RNG no es bueno para este juego aparentemente no aprendió la lección pero bueno pero el dicto final es que esta carta va a seguir siendo usada en estándard y el WAD esta carta va a ser y va a ser este va a seguir siendo la mejor carta de dos manos ok Lepernom Lepernom está bien aquí Lepernom está bien este cambio está bien Lepernom era una carta muy agresiva sigue siendo una carta muy agresiva pero mínimo si no la puedes matar el turno uno está bien si no la puedes matar el turno uno no te va a hacer tanto daño y te puedes recuperar de esto yo creo que es un buen nerf esto creo que no hay mucho que explicar aquí es un buen nerf esta carta era muy eficiente por sus stats y por su death rattle yo creo que ya no lo es tanto así que buen nerf aquí no hay mucho que decir esto también te da muchas opciones para drops de un mana por ejemplo porque hay muchos drops de un mana que van a poder ser utilizados desde ahora como agent square por ejemplo es una carta que puede ser utilizada ya ahora de vez en en vez de Lepernom vamos a ver que otra joster creo que todavía no yo creo que joster es una carta terrible quizás hasta lowly square puede que sirva obviamente esta carta también es muy buena en el slot del mana y flitterto también creo que es superior pero bueno eso ya lo sabíamos así que bueno está bien no me quejo este nerf creo que es un buen nerf arcane golem es un buen nerf también es un nerf de hecho perfecto aquí arcane golem era una carta que muchos no pensaban que iba a ser nerfeada pero creo que es justificable esto tienen que pensar que como como handlock por ejemplo va a ser una una deck muy 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 buena llegando standard handlock antes utilizaba combos con arcane golem power overwhelming y faceless para para este para matar a tu enemigo esa combinación ya se va a acabar lo mismo con este combinaciones con paladin agresivo paladin agresivo también utiliza mucho esta carta y creo que también es bueno que ya no esté face fonte también lo utiliza muy buena muy buena decisión honestamente no lo había pensado yo pero es una muy buena decisión porque esto orienta más el meta a control así que yo creo que es justificable este nerf obviamente esta nueva versión es una carta terrible obviamente si te toca esto en arena ni siquiera los cojas porque es terrible esto es una carta de las peores no me quejo es una muy buena decisión de blizzard hablando de handlock nada morten ya yendo ahora cuesta 25 muy buena decisión también muy buena decisión como lo decía handlock va a ser bastante buena el handlock va a ser bastante bueno el siguiente el siguiente estándar así que molten giant necesitaba de hecho un nerf aparte de este yo creo que molten giant necesitaba un nerf yo creo que blizzard se equivocó también en no darle nerf a mountain giant porque ahora que el meta va a ser muy lento handlock va a tener muchos matchs favorables y por lo tanto va a poder utilizar lifetap mucho más seguido va a poder utilizar mountain giant mucho más seguido yo creo que subir mountain giant a 14 por ejemplo hubiera sido la decisión correcta es una lástima que no se animó blizzard pero aún así creo que este cambio es suficiente sigue siendo esto buena carta para handlock yo digo que tal vez no y lo digo porque si handlock lo bajas a 10 a 10 de sangre prácticamente todas las clases lo puede liquidar con daño directo y 10 de sangre significa mountain mountain giant de 5 mana ¿es eso justificable? o sea ¿es justificable tomar ese riesgo para jugar una carta 8-8 de 5 mana? yo creo que no lo es ya le digamos 5 de sangre si tienes 5 de sangre cualquier cosa te mata así que obviamente eso no es lo que tú quieres no es una jugada adecuada yo creo que molten giant va a salir de handlock esa es mi predicción yo creo que molten giant ya se convierte en una carta muy riesgosa para utilizarla en handlock así que si tomamos eso en cuenta puede que se justifique el hecho de que no le hayan dado nerf a mountain giant así que bueno supongo que por ese lado lo entiendo prácticamente handlock o reino warlock es la única clase que utiliza molten giant en constructed así que vamos a ver creo que bueno echo medit también sale del estándar así que olvídense de eso si yo creo que molten giant va a desaparecer de constructed yo creo que ya no va a ser utilizada en constructed esa es mi tradición y creo que es una buena decisión de blizzard porque handlock va a ser pero quizá la clase más poderosa abajito de freshmage voy a hablar de freshmage en un rato pero ahorita me estoy enfocando en handlock así que handlock puede que reemplace esa carta con ya veremos digo obviamente no he visto las nuevas cartas pero harrison jones es una carta que handlock utilizaba antes y puede volverla a utilizar así que no pierde tantas opciones creo que hasta puede utilizar nexus champion en vez de boltens tiene bastantes opciones handlock y reino warlock así que no veo mucho problema con esa clase hasta el momento en reino warlock si lo ves útil si yo también barriero como lo comenté así que ya veremos mi predicción es que molten giant va a desaparecer del meta master of disguise cambia a darle stealth a tu minion de todos los turnos que tu quieras a solo un turno bueno esta carta nunca se utilizada en el meta va a seguir sin ser utilizada en el meta obviamente pero la razón por la que Blizzard hizo este cambio es que esta carta por si sola limita mucho el espacio como digo el espacio para crear más cartas si lo piensan por ejemplo si le dieran a rogue vamos a ver si le dieran a rogue animated armor se imaginan ustedes darle stealth a este svirior y que nunca salga de stealth se imaginan ustedes esto es por eso que esta carta va a ser nerfeada esto más tiene que ver con cartas que van a ser creadas en un futuro más que esta carta sea buena en este momento yo creo que está bien honestamente yo creo que es un nerf justificable yo creo que hizo bien Blizzard aquí estoy de acuerdo con este nerf también esta carta es malísima obviamente pero el hecho de que tengas esta opción de darle stealth a un svirior indefinidamente es muy malo es muy malo te previene que Blizzard cree cartas muy buenas para rogue así que buen cambio yo creo que Blizzard acertó aquí no hay más que decir esta carta es más esta carta fue cambiada más con propósitos de diseño para expansiones posteriores que el hecho de que esta carta sea buena ahorita listo fueron todas las cartas como comentario final quiero decir algo Blizzard debió haber dado nerf a cartas cartas extras desde mi punto de vista y lo digo por la carta que les voy a mostrar ahorita donde estás hay block yo creo que Freezmage va a ser una clase de lo más poderosa yo creo que ahora que combo druida ya va a dejar de existir creo que Freezmage va a ser imposible de derrotar honestamente es cierto que Freezmage va a perder a su va a perder a su Mad Scientist estamos Scientist es cierto que va a perder a Mad Scientist pero no necesita Freezmage a Mad Scientist Freezmage ya ya utilizaba este ya era una buena deck antes de que Mad Scientist existiera si ustedes se acuerdan los que están siguiendo Hearthstone desde que empezó este desde que empezó el meta Freezmage era una carta era una deck que no tenía Mad Scientist pero aún así era buenísima y ya que llegó Mad Scientist pasó de ser una muy buena una muy buena opción para Mago a ser una de las mejores el hecho de que Freezmage no fuera la mejor clase es porque era por dos cosas uno existía combo druida ya no va a existir dos existían decks agresivos que tenían clases de Nazaramas ya no van a existir así que tomando en cuenta eso yo creo que Freezmage va a ser por mucho por mucho por mucho la mejor clase yo creo que aquí Blizzard se equivocó bastante en no darle nerf a Iceblock por ejemplo como dije Iceblock es la carta que creo que se merecía nerf aquí así que vamos a ver yo estoy seguro que Freezmage va a ser la mejor clase porque así como está Freezmage Freezmage no pierde tanto así que ya está llena la deck de hecho esta deck así como está destruye cualquier meta de control destruye cualquier meta que no tenga deadrattle destruye destruye también este destruye decks agresivos que no tengan deadrattle como los huevos como Nerubanek como como las arañitas como ustedes saben todos los decks de derrattle más decks que sean combos agresivos como combo druida con esas fuera del camino esta deck es casi invencible honestamente yo creo que se equivocó Blizzard aquí en no darle nerf a esta deck con Alistraza o con Iceblock o digo yo que hasta con los dos porque yo creo que era justificable darle nerf a Iceblock y a Alistraza que así que eso es lo que me preocupa un poquito que mago mago escarcha o Freezmage sea demasiado fuerte la siguiente la siguiente expansión ok que carta me hizo falta me hizo falta otra carta innervate yo creo que innervate también merecía nerf yo creo que innervate estas cartas son muy malas para son muy malas para para este meta y para para Herston en general porque este tipo de cartas te ganan el juego automáticamente yo creo que aparte de que el el RNG que que existe ahorita y que es muy muy prevalente en Herston creo que innervate le hace mucho daño a este juego porque el hecho de que como tu druida ya tengas opciones para utilizar esbirrios los turnos que tu quieras utilizando Walgrove por ejemplo Walgrove es una carta buenísima el hecho de que ya tengan esto en su arsenal es bastante bueno es de hecho suficiente casi casi ya ni digamos cartas como Norwich por ejemplo que utilizan la misma mecánica y que tienen más flexibilidad yo creo que druida ya tenía bastantes cartas para para hacer su ramp o Kutum Dex lo que vaya lo que vaya a ser más bueno el siguiente expansión yo creo que ya tenía bastante ramp yo creo que ya tenía bastante el hecho de que ya de que se quede innervate intacto me preocupa mucho también porque innervate por si solo te gana muchos juegos o sea es una carta que junto con moneda puedes adelantarte tres turnos los primeros uno o dos turnos lo cual termina siendo un factor determinante en todos los juegos así que yo creo que también se equivocó Blizzard yo creo que en ese sentido Blizzard también debió haber pensado un poquito más en en que druida ya tenía bastantes buenas este cartas para acelerar su mana para para tener un ramp y hacerlo y tener esa ventaja que clases deben tener una sobre otra que yo creo que se equivocó en no darle a nerf a innervate así que ya veremos ya veremos que va a pasar pero bueno en general en general mi mi resumen final sería que Blizzard acertó en general o sea acertó la mayoría de las cartas en la mayoría de los nerfs pero si le faltó si le faltó bastante yo sigo pensando que Blade Fury es un nerf demasiado brutal yo creo que no se lo merecía Rogue sigo pensando que Night Juggler no es un nerf suficiente yo creo que se equivocó Blizzard pero bueno mínimo si va a cambiar el meta yo creo que mínimo Druida va a cambiar su estrategia de matarte en un turno con combo obviamente yo creo que Big Game Hunter también va a dejar de ser utilizado lo cual es muy bueno así que ya veremos yo creo que si le daré una calificación a Blizzard del 1 al 10 en cuanto lo conforme que estoy con su nerf del 1 al 10 yo diría que estoy en un 6.5 conforme la cual es apenitas aceptable pero es aceptable es aceptable ok eso es mi análisis que se no 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 no